Bueno, estamos llegando a la Navidad, es una época en donde normalmente florece también un sentimiento tan lindo como el de la solidaridad y ni que decir la empatía, Mariano. Y bueno, ¿qué podemos hacer en estas fechas para poder retribuir un poquitito a tal vez a otras personas en necesidad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Violeta. ¿Cómo estás? Saluda a los señores, a todos los televidentes. Corazones abiertos, se está preparando. 28 de diciembre en adelante se va a desarrollar la feria, pero ahora mismo se está trabajando vivo en la colecta. Lo que decías, la solidaridad, la empatía, de repente hay cositas en casa que sirven todavía, son importantes, cosas que sirven, que se pueden volver a utilizar, pero que de repente uno ya no le da el uso, lo tiene ahí guardado. Eso le puede servir a mucha otra gente y más que nada, aquí lo que hacen en Corazones Abiertos es justamente una gran feria y ahí tenés dos beneficios. Un beneficio para la gente que compra a un precio accesible y además también la ayuda posterior que se realiza. Farid es uno de los voceros. ¿Cómo es tu apellido, Farid? López. Farid López. Para explicarnos un poco, ¿estamos en qué momento de lo que hay en Corazones Abiertos estamos ahora? Ahora estamos en el momento de la colecta, que empezó ayer y termina el 26 de diciembre. ¿Qué es lo que están juntando, Farid? La verdad que juntamos de todo, pueden ser donaciones de casa o donaciones de empresas también, como saldos de las empresas, mercaderías que sobran, electrodomésticos, muebles que tengan ahí en la empresa. Y lo mismo para las casas, de familia, ropas, libros, muebles, autos inclusive, de todo, desde una silla hasta un auto. Vamos a caminar, ¿te parece? Sí. Vamos a caminar acá por la feria, porque por el lugar donde se va a hacer la feria, estamos en el colegio comercio número uno, ¿verdad? Contanos un poco, Luján, otra de las voceras, ¿qué están haciendo ahora mismo los chicos, las chicas? Vi que estos camiones llegaron recién, estaban bajando productos, artículos. Ahora mismo los chicos están clasificando para que así posteriormente nosotros podamos ver las cosas que sirven y no para poder arreglarlas para el día de la venta. Y se clasifica por zonas. ¿También se repara? Sí, acá tenemos también gente voluntaria que sabe reparar los electrodomésticos, los muebles y todo lo que venga. ¿Y los chicos que están acá, quiénes son? ¿Son de una institución en particular? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se suman los voluntarios? La verdad que no, acá hay todo mezclado chicos desde 14 años hasta 25 años. O sea, todo el que quiera puede ser voluntario y simplemente tiene que acercarse acá en el colegio comercio uno, que está ubicado en tercera y nuestra señora. Nosotros estamos todos los días a partir de las 8 de la mañana, salen los camiones y estamos hasta la noche acá trabajando. Estamos en el proceso de colecta, repito, ¿cuándo va a ser la feria, Farid? La feria empieza a partir del 28 de diciembre. ¿Y eso en adelante? En adelante, hasta el 30, hasta el 30. ¿Y en este momento, el de la colecta, gente que quiera donar, ¿tiene que venir acá hasta el colegio o cómo se hace? La verdad que si vienen nos hacen un doble favor, pero así también como ves tenemos los camiones en los que pasamos a buscar, pasamos a buscar las donaciones. Las personas pueden llamar al número 0994-4949-00. Nos indican su ciudad y todo y nosotros pasamos a buscar en los camiones. A ver, queremos chequear ahí con los compañeros para poner en el Zócalo también, Violeta, Alexis, Silvio, tomen nota, Farid, repetimos el número telefónico, entonces se tiene que llamar. Claro, claro. Se llama, hola, ¿qué tal? ¿Quiero donar una cocina? Sí, y se anota todo, la ciudad, el barrio, la dirección, el apellido, la familia. Ustedes ahí entonces hacen la hoja de ruta y... Claro, claro, vivimos por ciudades, llegamos hasta Capiata. ¿El número es? 9-4-49-49-00. Vamos a decir otra vez, no, decime ese 0-9 porque si no la gente pensaba que alineaba, que 0-9-9-4, ¿verdad? Sí, así mismo, 0-9-9-4-49-49-00. ¿Vos dónde son, Luján? Yo soy de Paracanós. ¿Acá cerca? Sí, acá cerca. ¿Es tu primer año como voluntario? No, este es mi segundo año. ¿Qué tal? Súper bien. ¿Hace bien? Súper bien, ¿ah? ¿En serio? Sí. ¿Ropa va a haber, Farid? Sí, también hay ropa, libros, electrodomésticos, muebles, de todo. ¿Cómo mostraron los sofás, la heladera? Y ahora mismo hay más muebles que nada. Hay sofás, camas, canterías, sillones, sillas de oficina. Y decíamos hace rato, ahora que hay como que un doble de beneficio incluso para la comunidad en general porque, uno, encontrar a un precio muy accesible, diferentes electrodomésticos, muebles y además la ayuda posterior, ¿verdad? Claro, claro. Una vez que se realizan las ventas, todas las ganancias se utilizan para la segunda fundación que es dependiente de corazones, llamada Hogares, en la que trabajamos con hogares de niños o de adultos mayores. ¿Cómo es ese trabajo posterior? Y el año pasado, el año pasado se inspeccionaron muchos hogares de todo el país, muchos hogares de niños de todo el país. Y se hizo una página web en la que están todos estos hogares. Y es más para, ¿cómo decir?, que las personas conozcan estos hogares y puedan ver en la página web cuáles son las que no se conocen. Porque la mayoría de gente dona los hogares conocidos, nada más. El año pasado compramos tablets para varios hogares y repartimos eso en todo el país. Te agradezco mucho, Mario. Muchas gracias. Gracias, Luján. Muchísimas gracias. ¿Vos sos tiktoker? Sí. Hace tiktok y dice Violeta Silvia. Acá vamos a la poco con nosotros los muchachos. Hola, mira, mira, por ejemplo, este, Violeta, usted que es tan, siempre tan creativa, que tiene muchas ideas, digo, ¿qué dice acá? Mira, qué lindo, menos bla, más amor. Sí, me encanta. O sea, menos palabras y más acción. Más acción, sí. Buen detalle, ¿eh? Exacto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me doy la vuelta acá por allá. A mi acción, me gusta esta causa, Mariano. ¿Todo bien? Andrea. ¿Qué estás haciendo, Andrea? Molandaria. ¿Qué molestia te tocó hacer? ¿Está en el colegio, ella? Estaba moviendo muebles, clasificando los que están en buen estado y los que no, están todas aparte. ¿Molegiando, universitaria? Universitaria. Demasiado, me... Licenciatura en Educación Inicial. ¿Qué nos podemos mostrar acá? Mirá este mueble, por ejemplo. Este está muy lindo. Sí, está en buen estado, comparando con otro. Exacto. Y justamente eso, ¿qué es lo que está dando la gente? ¿Está todavía en condiciones o requiere todavía mucho? La mayoría está en buenas condiciones. Es lo ideal, ¿no? Sí. Las heladeras también tenemos por allá. Y allá tenemos también sillas. Sí, ya, ok. Bueno, un poco, gracias, ¿sí? ¿Tu nombre cómo es? Marcos Mesa. Marcos Mesa. Vamos a caminar, Marcos, allá abajo, ¿te parece? Marcos, decirle un poco a la gente, es importante que donen cositas que todavía sirven, ¿verdad? Sí, claro, decir todo lo que a esa persona no le sirve, pero a otra persona sí. Y... En buen estado, ¿no? Eso que ya están todos destruidos. Y seminuevos, total, nosotros acá tenemos nuestros... O sea, las personas que arreglan para nuevamente vender el 28, 29 y 30 de diciembre. Exacto. Estas cocinas, congeladoras, lavarropas, ¿funcionan? Sí, funcionan freezers, microondas, impresoras, de todo tenemos. Y ustedes tienen como una especie de, no sé si es el filtro o marco, pero ¿se verifica, por ejemplo, en el lugar que van a recibir la donación si es que todavía funciona? Sí, o sea, nosotros llegamos y le preguntamos a la persona que tiene para donar. Nos muestra y nosotros inspeccionamos para ver si está todavía en condiciones de recibir como donación. Y para ver... A veces quiere como que deshacerse, cosa que ya no sirve. Sí, como de botellas de vidrio, de metales, así. Entonces nosotros inspeccionamos y confirmamos o no si podemos traer al colegio para confirmar como donación. Gracias, Marco. ¿Dónde es eso? De Asunción. Salúale a tu mamá, a tu papá, a tu familia. Mami, mami, mami. Hola. Salí en tele. ¿Estás trabajando? Sí, claro. Gracias, Marco. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, y acá también hay tele. Este que es el... ¿Cómo se llama el...? Microondas. 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 Mira, esto es una aspiradora. ¿Sabes qué es lo que da mucho, Mariano? Que muchas veces a la gente le sobran estas cosas y dice, no voy a como usar, ¿verdad? Y tampoco sabe dónde llevar. Porque dice, bueno, con mi aguinaldo me compro tal vez un nuevo equipo de sonido, un nuevo microondas. No sé, lo que ustedes quieran. Entonces a veces te sobra y vos decís, ¿qué es lo que voy a hacer? No sabes dónde llevar. Entonces, esta es la opción espectacular. Encima, se puede ayudar también y bien por los chicos que están de vacaciones del colegio y de la universidad e igualmente le dedican tiempo a estas actividades solidarias que son maravillosas. Hay que decirlo porque después seguramente vamos a acompañar la jornada en la que se rematan ya estos productos para la gente que, digamos, tiene menor poder adquisitivo y la gente pero goza esta jornada. No sé, es que el día de feria se llena. Se llena. Incluso algunos de los materiales, productos, mercaderías, en fin, que no están o que necesitan algún ajuste, alguna pinturita, algún retoque y ahí en el predio le dan ese retoque y luego sale ya para la exposición final. Subite, no vaya Mariano en ese. Vení al canal. Yo creo que todos somos expertos en bicicleta. ¿Cómo bicicleta damos este año? Este es para subirse o para qué. No, no. ¿Ese para qué? Ah, pues yo pensaba así. Yo pensaba así y no me podía romper base. No, 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 no. Esta es la vera, mirá que. Ese me gusta. Bueno, Mariano, gracias. Gracias, gracias. Pisa y todo ahí adentro. Parece que sí, ¿no? Sí. Acaba de llegar, por eso nos va.